Manuel Rosales es un veterano de la política de Venezuela, dos veces alcalde de la ciudad de Maracaibo, dos veces gobernador del estado Zulia y candidato presidencial en 2006, en el pico de popularidad de Hugo Chávez. Para las elecciones de este año, en las que el presidente Nicolás Maduro busca un tercer mandato, confía en que la oposición puede derrotar al chavismo. Sin embargo, Rosales asegura que el chavismo necesita garantías por parte de la oposición para ceder el poder. Las salidas y las propuestas violentas de nada han servido. Las salidas y las soluciones mágicas que se han vendido de nada han servido. Los sueños esos de que un día va a llegar aquí un ejército a salvarnos y a invadir a Venezuela son cuentos de camino. Rosales fue por unas horas aspirante en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, en medio de un torbellino de críticas que despertó temores de una nueva ruptura en la oposición. Defiende que buscaba salvar la ruta electoral entre bloqueos a la inscripción de Corina Lloris, primera opción de la coalición Plataforma Unitaria y elegida como sustituta por la líder María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para ejercer cargos públicos. Finalmente fue postulado Edmundo González Urrutia y Rosales renunció a su candidatura. Rosales insiste en una negociación seria entre el gobierno y la oposición para una transición. Rosales abraza la propuesta de un plebiscito para dar garantías tanto al chavismo como a la oposición, como planteó el presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, con quien se reunió cuando aún era candidato, un encuentro que le valió críticas en el bando opositor.